Pues bueno, igual que el PSG ahora con Pochettino con este peligro ¡Ojo! ¡El Levante! Metía ahí el centro Era José Luis Morales Le va a caer de nuevo el balón al Colmandante Esa banda izquierda Se quiere marchar ahí ¡Ojo que bien lo hace! El balón para De Frutos De Frutos para Roger Roger que se da la media vuelta ¡Gol! 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 ¡La jugada en banda izquierda! ¡Un barullo increíble! El balón que le cae de nuevo a José Luis Morales Mete un balón haciéndole un túnel a Óscar de Marcos El balón que le cae a Jorge De Frutos Creo que era Rubén Rochina metió el centro con pierna izquierda le cae a Roger, se da la media vuelta ante Unai Núñez la pega con pierna derecha, no puede hacer nada Unai Simón, se adelanta el Levante que no estaba dentro del partido pero era la segunda ocasión clara que tiene en el partido marca Levante, se le complica la eliminatoria al Athletic, marcó el Levante Marco Roger, Levante 1 Athletic 0 Da penalti otra vez está dando la señal Penalti, pero yo no entiendo por qué pita penalti si la jugada termina en gol igual ha cambiado esta norma no lo sé, pero bueno penalti para el Athletic La norma no ha cambiado, que pasa que el árbitro lo que ha hecho es señalar el penalti antes de acabar la jugada, o sea, ha visto a Raúl García por el suelo Sí, sí, puede ser, es que yo no me he fijado si cuando el balón ya está dentro había pitado el penalti, pero veremos, a ver cómo nos lo bueno, cómo lo miramos al descanso a ver esta jugada pero bueno, ahí va Raúl García desde los 11 metros Marcelino no quiere ni mirar ahí va Hitor también, especialista en penaltis vamos a ver el Navarro con el 22 Raúl García ocasión perfecta de meterse de nuevo en el partido para empatar la eliminatoria ahora sí que tendríamos roga, ahí va Raúl García gol, 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 gol gol Raúl García gol del Athletic la puso donde no podía llegar Hitor en la mismísima escuadra lo anotó perfecto Raúl García y se alegran los suplentes del Athletic llegamos ya a la media hora de juego partido muy bueno de momento en esta primera parte en estos 30 minutos empata el Athletic levante uno Athletic uno empató Raúl García de penalti ahora mismo tiene que estar fresco pero también lo estaco que Morcillo que mete un valor muy bueno ahí para Dani García avanzando metros es Berenguer que se ha venido al centro la pega Berenguer gol, 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 gol del Athletic que se va a plantar en otra final si no pasa nada de aquí al final increíble lo del Athletic de Marcelino que se puede plantar en otra final sin haber jugado la anterior el remate de Berenguer totalmente solo en la frontal del área parece que ha tocado en un jugador y eso ha descolocado a Héctor Fernández ahí estamos viendo la repetición la jugada que empieza Morcillo recibe muy solo a Alex Berenguer a ver el disparo creo que ha pegado en un jugador vamos a ver la repetición el disparo de Alex Berenguer ahí está pega en el creo que es Bukcevic desvía totalmente el disparo para la posible parada de Héctor Fernández no puede hacer nada el portero porque ya estaba dentro el balón se mete dentro de la portería marca al Athletic marca Alex Berenguer gol importantísimo para los de Marcelino que están a un paso de la final quedan 7 minutos y un mundo por delante todavía ojo necesita ahora mismo el levante no puede hacer nada pero es que se a un Gracias.